Bueno, enamoró yo creo que a medio mundo, Carmen Sevilla con esa belleza, esa gracia, ese arte, la voz, la interpretación. Pues enamoró a medio mundo, incluso a Estados Unidos, que no triunfó en Hollywood porque no quiso dejar España, pero aún así hizo sus pinitos. Charlotte Heston en Cantinflas. Gary Cooper. Jorge Negrete, Gary Cooper. O sea, es que estaba todo el mundo que la conocía caía rendido a sus pies porque es que no había quien se pudiera resistir a esa belleza tan graciosa, pero tan bonita.